Bienvenidos al Evangelio correspondiente al día viernes 17 de marzo de 2023, del Santo Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Nadie se atrevía ya a hacerle preguntas. Es un testimonio que nos llama la atención. ¿Qué pasó? ¿No era que todo el mundo le hacía preguntas capciosas buscando hacerlo caer? Pues el que lo busca sinceramente, el que lo quiere encontrar, finalmente lo hallará. Entonces, se enfrentará a una disyuntiva que pocos tenemos el valor de afrontar y asumir. Si nos ha respondido todas nuestras preguntas con irrefutable verdad, ¿qué correspondería? ¿Por qué no seguimos adelante? Porque si no ha hecho nada más que asombrarnos con sus respuestas, por coherentes, por ciertas, lo que correspondería es rendirnos a él, confirmando que él es el camino, la verdad y la vida. Confirmando que habla con autoridad y sabiduría que van más allá de cuanto podamos argumentar. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues no se nos ocurre otra cosa que preguntarle. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Aunque bien pensado, si reflexionamos detenidamente, aún eso ya lo ha dicho. Así que no hay más que decir. Tal certeza atemoriza a los indecisos, a los temerosos, a los faltos de fe. Porque si estamos ante la verdad, lo que corresponde es seguirla. Porque allí están todas las respuestas a nuestras inquietudes de siempre, a nuestras dudas, a nuestros temores. Estos son versículos que debíamos leer y releer una y otra vez. Porque aquí se encuentra toda la doctrina de Jesús, toda la revelación. Si nos quedáramos tan solo con estas líneas, las aprendiéramos y las pusiéramos en práctica, bastaría dar un verdadero testimonio cristiano para cambiar el mundo y para alcanzar el reino de Dios. Gracias nuevamente por estar presente durante el Santo Evangelio de hoy viernes. Deseamos de corazón que tengan un bendecido fin de semana. Recuerda presionar el botón de me gusta en este video y compartirlo en redes sociales para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga.